Muy bien, acá estamos acompañando a la fuerza policial en el ascenso de los distintos agentes, así que la verdad que es un acto muy emotivo, y bueno, agradecido por la invitación que nos han cursado para poder acompañarnos en este acto, y la verdad que es un clima muy bueno, y mis felicitaciones para todos aquellos que con mucho esfuerzo han logrado el ascenso, dentro de su carrera policial. Te llevo ya lo que va a ser de fin de semana largo, ¿cómo se ha venido trabajando también desde la delegación? Bueno, siempre, así como decimos que el primer desafío nuestro es el fin de semana del 8 de diciembre, o por ahí un poco el anterior, siempre para culminar y cerrar un poco todo lo que es, y haciendo un balance de lo que fue la temporada, siempre en las grutas nos espera Semana Santa, ¿no? Así que bueno, hemos estado trabajando, no hemos dejado de trabajar desde que ha terminado la temporada de verano, seguimos trabajando, acomodando las arterias principales de las grutas, arreglando lo que es la parte de la luminaria en el acceso, también hemos pintado algunos cordones cunetas, hemos limpiado las bajadas también, y bueno, preparando todo un operativo que al venir mucha gente o más visitantes, tenemos que estar alerta en todo lo que es la limpieza de la peatonal, limpieza de la bajada de las playas, pero con muy buenas expectativas y bueno, como siempre, esperando que nos visite todo un país, las expectativas son bastante buenas para este fin de semana, y tratar de recibir de la mejor manera posible a quienes han decidido las grutas como un destino turístico para Semana Santa, ¿no? En cuanto a prioridad de trabajo que había, hablamos de bajada o sector hacia aquí en la costanera, ¿qué prioridad de trabajo había? Bueno, justamente hemos organizado en conjunto con la delegación municipal y Carlos del Bianco, quien es el subsecretario de Servicios Públicos, estuvimos con Nadina Gutiérrez, Mónica Arburúa, trabajando para ver, como bien vos decías, priorizar los trabajos, todo lo que es las bajadas, la limpieza de la bajada durante todo el fin de semana, la limpieza de la playa, la peatonal, la hemos pasado un carro con una hidroalavadora para tenerla limpia, también hemos limpiado todos los tachos verdes donde los distintos comerciantes hacen el depósito final de los residuos, y bueno, como prioridad, siempre es tratar de mantener la buena imagen de las grutas, es linda siempre por su naturaleza, digo, pero sí, entre todos los vecinos y el Estado Municipal ayudamos a mantenerla limpia y en orden, por ahí quienes nos visitan se llevan una mejor imagen, que es todo lo que buscamos y queremos para las grutas. Guillermo, estamos hablando de lo que va a ser estos días, personal para trabajar en playa, será todo municipal, y la recolección, ¿cómo se ha condicionado los horarios? Porque eso nuevamente tiene mucha gente y hay que estar atento a eso. Sí, bueno, no hemos tercializado ningún servicio, se va a hacer todo con empleados municipales, y justamente ayer salió un parte de prensa donde vamos a retirar los residuos en los distintos sectores de las grutas, con normalidad, lo único que le pedimos es que no lo saquen con mucho tiempo de anticipación, para que los perros, si no se rompan las bolsas y demás, pero bueno, se va a hacer la recolección con total normalidad, así que es muy bueno contar con el apoyo también de los empleados municipales, quienes han trabajado muy fuertemente estas últimas dos semanas, y durante todo el trayecto del verano también, pero particularmente en estas últimas dos semanas, para tratar de tener las grutas lindas para recibir a todo un país. La actividad se va a concentrar por los que van a ir de ilimitación en el casino, la actividad ciclística, también lo que va a hacer cerca de las torres, qué medidas de seguridad se ha trabajado también ya, acorde a toda esta zona, después charla un poquito también con los barrios, cómo ha trabajado estos días. Bueno, la verdad que como todos los años, la carrera de mountain bike que se realiza, es la quinta o sexta edición, se espera recibir muchos competidores, así que, bueno, se ha hecho un trabajo en conjunto con los organizadores y el municipio, va a ser acá en las inmediaciones del casino, la llegada, sé que el circuito va para el lado del aeropuerto, Cerro Banderita, es bastante extenso, y bueno, como siempre, cada año ha venido mayor cantidad de competidores, así que bueno, es una carrera que va tomando mucho impulso en los últimos años en la región, y bueno, esperamos recibir también a mucha gente el día, este año particularmente, se hace el sábado y domingo, donde otros años se ha hecho los días domingo nada más, así que bueno, esperamos recibir muchos competidores para, y que disfruten también de nuestra belleza natural arriba de una bicicleta, y que sea una competencia buena para todos. ¡Suscríbete al canal!